Este es el tercer año que tenemos temperaturas muy elevadas, pero este 2024 en particular el clima está muy caliente. Por eso insistimos en el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que aplique tarifas especiales de verano en Durango. Así lo expuso el diputado Alejandro Mojica Narváez al destacar que desafortunadamente la Comisión Federal de Electricidad ya es una máquina que no entiende las necesidades de la población. Este es el tercer año, pero yo creo que en este 2024 es cuando más se han sentido las altas temperaturas y nosotros lo único que pedimos es que hay ciertos criterios para meterte en estos conceptos de la tarifa de verano que se aplican en muchas ciudades de nuestro país. Entonces si nosotros ya tenemos ese tipo de temperaturas que rebasan, creo que son los 34 grados centígrados durante un tiempo determinado de días, pues debería ser en automático y lo hemos pedido aquí desde el Congreso del Estado para que ayude a subsidiar las tarifas de verano para las familias en nuestro Estado. Lo volvemos a solicitar, espero que nos esté escuchando la CFE y que sea en automático, no tendríamos que hacer ninguna gestión más que al cumplir los criterios establecidos para esta tarifa subsidiada en estos tiempos de altas temperaturas, pues aplicar en automático en el Estado de Durango y también ya aquí en la ciudad capital, no solamente en la región lagunera que es donde también existe. Digo que en la CFE es con mucho respeto, pues es como hablar con nadie, inclusive los ciudadanos cuando vamos a alguna, oiga, ¿sabe qué? Mire, traemos esta situación del agua potable, esta problemática, necesitamos algún subsidio, estamos con la disposición de pagar, pero en determinados plazos o que nos ayuden con un descuento ya para estar al día y regular. No, la CFE es una máquina donde uno habla y te dicen si tiene este problema marca uno, tal situación el dos y total no llegas a nadie, es como si no existiera nadie, no hay con quien dirigirse.